Uno de los elementos importantes aquí, y sí quiero señalar, es que este desarrollo ha sido sobre todo para personas adultas. Y ojo aquí, porque al ratito vamos a ver que también estamos dejando atrás a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y esto es algo que como sociedad no podemos permitir. Bueno, tenemos diferentes elementos que están siendo traídos a esta parte de investigación, de acceso, entre otros. Y que afortunadamente en México no es que hayamos dicho la criptooptimización se acabó en el 2019. No, cada año nos reunimos de forma interinstitucional con los expertos de todas las instituciones, basándonos nuevamente en los nuevos esquemas que van saliendo al mercado en estas opciones. Y volvemos a hacer esa revisión de cuál es el mejor elemento para esta optimización a nivel nacional. ¿Qué significa estar centrado en las personas? Significa que no es una receta donde me sale ahorita una prueba positiva allá atrás, donde me las están ofreciendo y iniciamos con el básico. No, no. Hay que hacer toda una serie de elementos y de cuestionamientos de qué es lo mejor justamente para cada uno de los individuos. Estas poblaciones clave dentro de la respuesta internacional, si bien representan 5% de la población mundial, están en términos de la respuesta al VIH dentro del 70% de las nuevas infecciones. Entonces, tenemos que enfocarnos y tenemos que dar una comunicación también asertiva. Y esto es importante. La forma de comunicar el involucramiento de la comunidad, la ayuda que justamente se pueda dar de par en par, es muchísimo más eficiente cuando esto se logra. Es importante ver también cuáles son estas distribuciones de las nuevas infecciones dentro de esto, evidentemente, trabajadores, trabajadoras sexuales, personas que usan algún tipo de sustancia, hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans y el resto de la población. Entonces, sí es importante enfocarnos en nuestras poblaciones, en nuestras comunidades y hablar de par en par porque sabemos hacer lenguaje es diferente. Evidentemente, pues es fundamental saberlo. Y también es importante saber en dónde se concentra. ¿Quién puede tener VIH? Todas, todos.